¡Suscríbete al canal! Este es nuestro informativo Mover Noticias donde les vamos a hablar de obras, obras que van a culminar la plaza del Marques durante estos días con la instalación del mobiliario urbano y de otras características importantes que va a llevar esta plaza del Marques. También les vamos a contar en los próximos minutos que se abre en nuestra localidad gracias al empeño de la Asociación Diabo de Senegal, es en nuestra localidad un comedor social. Más cuestiones importantes de la actualidad del convenio que se firmaba con la Asociación Abriendo Puertas durante esta semana por parte del Ayuntamiento de Moguer y la gran espectacularidad que tuvieron de nuevo las alumnas del Tarea Municipal de Teatro con la interpretación en doblete, tanto el sábado como el domingo, de la Casa de Bernalda Arba. En estos días se están culminando las obras de instalación de todo el mobiliario urbano de la plaza del Marques, con esos postes que llevará esos toldos para la cafetería y pared de nuestra localidad, pero además también con el mobiliario urbano y también su iluminación. El alcalde Gustavo Cuellar y la concejala de urbanismo Rocío Domínguez han visitado esta semana los trabajos que se ejecutan en la plaza del Marques como culminación del proyecto de remodelación y embellecimiento ejecutado el pasado año. Las obras consisten en la instalación de unos espectaculares soportes de acero galvanizado para los toldos que crearán un espacio de sombra en las zonas que son explotados por los establecimientos hosteleros. Estos soportes servirán también como anclajes para buena parte de los focos que componen la iluminación de la plaza, un total de 26 puntos de luz, de los cuales varios de ellos se colocarán en las fachadas de las viviendas. Se trata en todos los casos de LED de bajo consumo que aportarán una luz cálida al céntrico espacio público y que resaltarán los elementos escultóricos como la estatua de Zanobia Camprubí y la pieza del Museo Platero Escultura dedicada al capítulo del Tío de las Vistas, en cuyo entorno además se colocarán dos bancos públicos. La ejecución de estos soportes metálicos se encomendó a una empresa especializada en trabajos de esta naturaleza, cuyos técnicos están realizando ahora su anclaje y montaje. Para fijar en ellos posteriormente los toldos tipo vela quedarán sombra a unos 140 metros cuadrados del total de 978 metros cuadrados de la superficie de la plaza. Los toldos se han confeccionado en un material compuesto por fibras plásticas semipermeables capaces de soportar las condiciones climáticas tanto de meses calurosos como de otros con lluvia. En cuanto a la iluminación de la plaza, dos empresas moguereñas se encargan al mismo tiempo de la instalación de todas las infraestructuras eléctricas necesarias para el nuevo sistema que supone además un gran ahorro en el consumo. Con esta importante actuación, que está suponiendo la inversión de unos 50.000 euros por parte del Ayuntamiento a través del área de urbanismo, se culminará en pocas semanas la remodelación total de este espacio de la Plaza del Marqués, que durante siglos fue el verdadero corazón de la actividad económica y social de la localidad. En esta época de crisis y con la llenada masiva de los inmigrantes a nuestro municipio, la Asociación de Senegalistas TIAPO ha abierto durante esta semana un comedor social en el polígono Los Arroyos. Durante estos días han estado trabajando junto con Bionestras Social para poner en marcha este comedor social en la localidad. El alcalde de Mover, Gustavo Cuellar, y el presidente de la Asociación para la Solidaridad entre Serenaleses, DIAPO, en Valle Guise, inauguraron el jueves el comedor social que ha puesto en marcha esta entidad en el polígono Los Arroyos. Además, asistieron al acto la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Lourdes Martín y la diputada provincial Esperanza Cortés, quienes coincidieron con el primer mandatario local en destacar la necesidad de articular mecanismos para que las personas menos favorecidas puedan acceder a los derechos fundamentales que consagran nuestra Constitución. Y para ello, se hace indispensable el compromiso de las administraciones, como sucede con este comedor. La Asociación DIAPO ha contado para ponerlo en marcha con una subvención de la Consejería de Bienestar Social de 16.500 euros, otra aportación de 3.400 euros por parte de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, así como otros 2.000 euros que llegan desde la Diputación Provincial. Por parte del Ayuntamiento, además del asesoramiento en la elaboración de este proyecto solidario, se ha realizado desde Envisur la remodelación del local en el que se ubica el nuevo comedor, mientras que el propio Ayuntamiento, a través del Área de Bienestar Social, ha financiado el mobiliario y los enseres necesarios para su puesta en marcha. El presidente de DIAPO, Envá y Guise, agradeció a los representantes de todas las administraciones no solo su apoyo económico, sino también su confianza en el proyecto. El acto inaugural contó también con la asistencia de las concejalas Paqui Griñolo, Pilar Rodríguez y Eva Rodríguez, así como de entidades solidarias como CEPAIN, Cáritas, Abriendo Puertas o el Comedor Social de Mazagón, junto a varios miembros de la Guardia Civil y ciudadanos y ciudadanas que quisieron también apoyar con su presencia esta iniciativa. El nuevo comedor se ubica en la calle Cruz de Arpa, del Polígono Los Arroyos, en un local perfectamente acondicionado para poder prestar este servicio, del que pueden beneficiarse en principio hasta 30 personas, 15 de ellas documentadas y derivadas desde el área de bienestar social y otras 15 indocumentadas que la propia DIAPO se encarga de canalizar. Y hablamos ahora de ayudas, de nuevo, que el Ayuntamiento de Moguer concede a asociaciones de carácter social, en esta ocasión a la Asociación de Jóvenes Especiales, abriendo puertas, casi 70.000 euros, con dos convenios, el que apoya el Ayuntamiento de Moguer, que se ha firmado a lo largo de esta semana con esta asociación. El alcalde Gustavo Cuellar y la presidenta de la Asociación Abriendo Puertas, Montemayor Gómez Alza, han firmado esta semana dos nuevos convenios de colaboración por los que el Ayuntamiento de Moguer apoya la gran labor que realiza esta entidad solidaria. El primer convenio compromete la aportación de 32.000 euros por parte del consistorio local, una cantidad que se destinará al proyecto denominado Seguimos Creciendo, un programa que pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Promoviendo terapias y actividades de fomento de sus habilidades, de manera que puedan desarrollarse de la forma más autónoma posible, para lograr así su plena integración tanto en la sociedad como en el mercado laboral. Además de este convenio de colaboración, el alcalde moguereño y la responsable de Abriendo Puertas han firmado también otro documento por el que el Ayuntamiento transfiere a la asociación los 36.378 euros con los que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía subvenciona al consistorio para la realización de programas de atención infantil temprana a lo largo de todo el año 2015. Se trata de proyectos de estimulación personal que pretenden potenciar el crecimiento personal de niños y niñas menores de seis años que padecen trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. A través de este convenio, el Ayuntamiento encomienda a la asociación la ejecución de actuaciones dirigidas a los menores, a sus familias y a la propia sociedad para ofrecerles información, prevención, tratamiento y orientación de manera que se logren los objetivos con los que aspiran todas las partes y que no son otros que potenciar el máximo desarrollo de las capacidades de estos niños y niñas. Las concejalas de Bienestar Social, Paqui Griñolo y de Asociaciones, Eva Rodríguez asistieron también a la firma de los convenios junto a varios miembros de la directiva y el equipo de trabajo de Abriendo Puertas. Y la cultura en Mover sigue siendo un pilar fundamental en Mahó con el Teatro de Títeres que se interpretaba el viernes en el edificio multifuncional y como les decíamos al principio, el taller municipal de teatro y la asociación de mujeres de Novia que con gran éxito hicieron levantar a todo el público en las dos sesiones este fin de semana de un clásico de Federico García Loca, la casa de Bernal de Alba. El pasado fin de semana, tanto Moguer como Mazagón fueron escenario de varias representaciones teatrales que mantuvieron el pulso cultural en nuestro municipio. Así, el viernes, la compañía de títeres La Gotera de la Azotea presentó en Mazagón su espectáculo A Cuentagotas, Atún y Molinillo, un divertido montaje para los más pequeños de la casa que disfrutaron con distintas aventuras relacionadas con la defensa de valores como el medio ambiente y la amistad. Esta compañía jerezana lleva más de tres décadas acercando el maravilloso mundo del teatro de títeres a todo tipo de públicos y ofreció un montaje en el que la buena labor musical del grupo y los divertidos diálogos de los personajes dieron como resultado una obra entretenida que hizo disfrutar a todos los espectadores. En cuanto a Moguer, el grupo de tarde del Taller Municipal de Teatro de la Asociación Zenobia recibió el reconocimiento unánime del público, que despidió puesto en pie las dos representaciones de la obra La Casa de Bernal de Alba que se desarrollaron en el Teatro Felipe Godínez el sábado y el domingo pasados. Aunque ya se estrenó como brillante clausura del primer certamen de teatro aficionado Ciudad de Platero, se ha vuelto a poner a escena por parte de los incansables mujeres de la Asociación Zenobia este excepcional montaje que nos acerca al clásico de Lorca a través de un espectáculo lleno de fuerza y de sentimientos que ha contado con la dirección escénica del responsable del taller de teatro, Juan Luis Ferrer. La emoción que han sido capaces de transmitir las actrices sobre el escenario, la fuerza del texto original del poeta granadino y una atractiva puesta en escena que ha complementado de manera admirable el montaje teatral, han logrado ofrecer dos extraordinarias representaciones a las que acudió masivamente el público mogreño, que volvió a estremecerse con esta obra de enorme dramatismo ambientada en la Andalucía rural de hace un siglo. Cuando el papel de la mujer en la sociedad se reducía, salvo excepciones, a ser una mera comparsa del hombre. En estas representaciones en las que todas las actrices demostraron su valía sobre el escenario, volvió a brillar por encima de todo el elenco artístico una Bernarda Alba cuyo papel bordó Maris Ruiz, despedida como todas las mujeres del grupo de teatro con una extraordinaria ovación de los espectadores que llenaron las dos sesiones de la obra. Esta semana en las cuestiones más breves les vamos a hablar de la feria rociera que organizaba la hermandad de los socios de Moher, de una mesa provincial de agrupaciones de voluntarios de protección civil que se han celebrado en Moher, de la entrega de material educativo inmobiliario a las distintas guarderías, una apuesta que ha hecho el Ayuntamiento Moherenio con las tres guarderías en nuestro municipio y de la jornada sobre el emigrante de los espados también organizado en nuestro municipio. Más de una veintena de coordinadores de otras agrupaciones de voluntarios de protección civil de la provincia de Huelva asistieron hace unos días en nuestra ciudad a una sesión de trabajo de la mesa provincial que se inició con la bienvenida de la concejala de seguridad ciudadana Pilar Rodríguez, quien reconoció la gran labor que realizan estos grupos de voluntarios. En la jornada se analizó el borrador de la nueva ley de protección civil aprobado recientemente por la Junta de Andalucía, al que la mesa provincial, como interlocutora de todas las agrupaciones onubenses, ha presentado varias alegaciones. Asimismo, se acordó trasladar a todas las administraciones competentes el malestar de los voluntarios por el escaso reconocimiento institucional hacia su labor, demandando un aumento de los recursos para la realización de programas formativos y la dotación del material necesario para poder desempeñar sus funciones. El Ayuntamiento de Moguer ha realizado la adquisición de diverso mobiliario y material educativo con el objetivo de mejorar las prestaciones de las tres guarderías del municipio. Las concejalas de Educación Lourdes Garrido y de Bienestar Social Paquiriñolo han supervisado el material adquirido antes de realizarse su reparto en El Gato, con Botas, Platero y Yo y el Barquito de Papel en Mazagón. Tres centros públicos en los que reciben sus primeras clases casi 350 niños y niñas de entre 0 y 3 años de edad. Los materiales adquiridos gracias a la inversión de más de 13.000 euros por parte del equipo de gobierno son de dos tipos. Por un lado, diverso mobiliario como cambiadores de pañales, armarios o utensilios y menajes para los servicios de comedor en las guarderías y por otro, gran cantidad de juegos formativos y de material lúdico para estimular el desarrollo integral de los niños y niñas matriculados este curso en las guarderías moguereñas. La Iglesia de Santa Clara acogió el domingo una solemne eucaristía con la que la diócesis de Huelva celebró la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. El obispo José Vilaplana presidió el acto que contó con la asistencia de representantes de distintos colectivos y asociaciones cristianas que trabajan en favor de las personas inmigrantes para mostrar su decidido compromiso con este colectivo especialmente azotado en todo el mundo por la crisis económica. Durante el acto religioso intervinieron la Coral de la Cena y la Coral Guadalupana que contribuyeron con sus voces a la mayor solemnidad de una celebración que pretende seguir tendiendo puentes entre distintas razas, culturas y religiones. Las concejales de Juventud Eva Rodríguez y de Bienestar Social Paqui Griñolo representaron al Ayuntamiento de Mover. El alcalde Gustavo Cuellar y el hermano mayor de la filia del Rocío Francisco Cruz inauguraron en el Centro Municipal de Deportes la primera Feria Rociera de Mover una iniciativa de la Hermandad que permitió disfrutar durante el pasado fin de semana de una atractiva oferta que incluyó música, baile, desfiles de moda rociera, degustación de platos típicos y una exposición de diversos materiales y elementos relacionados con la multitudinaria peregrinación moguereña ante la Blanca Paloma. El diputado territorial José Villa asistió también a la inauguración del evento junto a la directiva de la filial centenaria y a varios concejales del grupo de gobierno que quisieron apoyar con su presencia esta iniciativa que contó con nueve expositores y una gran cantina con productos de la tierra. En la organización colaboraron el Ayuntamiento y el Patronato de Deportes así como la Diputación Provincial y varias empresas y comercios locales. Los deportes en Mover Noticias han dado los resultados del club hermano Pedro Alonso Niño, también del club de futbol Mazaón y del club deportivo moguereño. El club balomano Pedro Alonso Niño logró un meritorio triunfo el pasado fin de semana en casa, donde se impuso por 28-25 al balomano Manzanares de Madrid en un partido muy disputado en el que destacó la faceta anotadora de los locales Sergio Cruzado y Gonzalo Álvarez. Los de Fernando Castelló iniciaron el primer encuentro del año con intercambio de goles frente al cuadro madrileño, aunque poco a poco el mayor acierto en ataque de los amarillos les permitió adelantarse en el marcador. El Manzanares no se descompuso, tiró de casta y recortó diferencias consiguiendo empatar el encuentro en el segundo tiempo. Pero el Pan, gracias sobre todo a una buena defensa, logró romper el marcador y mantenerlo hasta el final del partido con rentas que oscilaron entre los 3 y 4 goles. Los 9 tantos anotados por Cruzado y los 7 logrados por Álvarez resultaron a la postre decisivos para la victoria final de los moguereños que se mantienen en los puestos altos de la tabla. El club deportivo Moguer que entrena a Jesús Ropero se mostró muy superior al repilado en el partido disputado el pasado fin de semana y venció rotundamente en el feudo del cuadro Serrano por un abultado 0 a 7. El partido entre el repilado y el equipo amarillo mantuvo, no obstante, cierta igualdad en la primera parte. Pero a partir del primer gol moguereño a la media hora de juego se vio clara la enorme diferencia de fuerzas y de actitud entre los dos contendientes. Un cuadro local hundido en la tabla. La segunda parte fue un vendaval del conjunto moguereño ante un desnortado rival que fue superado una y otra vez por el cuadro amarillo hasta la goleada final de 0 a 7. El moguereño recibe ahora la visita del cerreño y por su parte el club de fútbol Mazagón que visitaba la cancha del San Roque B con la intención de lograr la victoria para alejarse de los puestos de descenso no pudo pasar del empate a dos goles ante el cuadro Lepero pese a que este acabó el partido con nueve jugadores. Finalizamos hoy hablando de la presentación de toda la programación anual que el Archivo Histórico Municipal va a llevar adelante a lo largo de estos meses del año 2015. Ha empezado representando la Biblioteca de Graciela Palau de Nemes una donación que hizo en su día esa gran estudiosa de Juan Ramón Jiménez. Y durante este año se van a suceder la presentación de documentos a lo largo de estos meses entre los que vamos a destacar muchos documentos que este año vamos a dedicar a la relación que Muguer tiene con la Festa Corrubina. Con estas imágenes y con la invitación que hacemos a todos los Mugueres y Mugueres a que acudan el sábado a la primera peregrinación que tienen a la hermandad y a nuestra patrona la Virgen de Montemayor la hermandad filial de Villa Manrique en la tarde de este sábado. Como siempre desearles un buen fin de semana nos volvemos a ver aquí y siempre en Mugueres Noticias. Esta semana se ha celebrado la presentación en el archivo histórico tanto del programa de difusión el documento del mes para todo 2015 como de la biblioteca personal que cedió en su día a la institución la gran Juan Ramoniana Graciela Palau de Némes. Los documentos del mes nos acercarán a interesantísimos documentos de los siglos XVI al XIX relacionados con la participación de Muguer en la carrera de las indias y contempla asimismo diverso material de excepcional valía que profundiza en la estrecha relación entre Muguer y América mantenida también a través de la literatura cuyo mejor exponente fue precisamente el largo y fructífero periplo americano de nuestro Nobel Juan Ramón Jiménez. Una de las personas que trabajaron en la propuesta de concesión del Nobel al poeta de Muguer fue una joven estudiante en la Universidad de Puerto Rico llamada Graciela Palau de Némes una excepcional mujer convertida con el tiempo en una de las mayores especialistas del mundo en la vida y obra de Juan Ramón y Zenobia con los que mantuvo una estrecha amistad que le ha llevado también a tener un cariño especial hacia Muguer un cariño que volvió a demostrar una vez más con la sesión de su biblioteca personal al archivo histórico un hecho que destacó y agradeció especialmente el alcalde de Moguer Gustavo Cuella durante el acto celebrado en la sala de consultas al que también asistieron los concejales de cultura Lourdes Jarrido y de turismo José Antonio Rodríguez el fondo Graciela Palau que ha sido catalogado por el director del archivo Diego Ropero quien realizó una presentación detallada al público asistente cuenta con más de mil títulos muchos de ellos dedicados a la gran Juan Ramoniana por sus autores entre los que se encuentran varios premios Nobel como Pablo Neruda Camilo José Cela y Octavio Paz precisamente el documento del mes de enero es una colección de libros que este gran autor mexicano dedicó a Graciela Palau con deliciosos textos y que puede admirarse durante las próximas semanas en el archivo histórico moguereño que suma esta importante colección bibliográfica a otras donadas por Rodolfo Barón Ignacio Espina o Francisco Garfias y que se encuentran